10.000 dispositivos, no estoy, gracias Nico, ya cánsate por favor Nico, ya no sigas, ya no sigas En serio, ya no sigas, en serio, no sigas Nico ya, ya lo tuyo ya es burla ya, es burla, es burla, no sigas por favor Ya, y eso que no está Mauri, llámalo a Mauri, llámalo a Mauri para que diga un día más el oficio, llámalo a Mauri, llámalo a Mauri, que mande el audio, que mande el audio Unos momentos después ¿Cuánto vamos Nico? 11.500 11.500 Hermano, ¿qué te digo? Un día más en la oficina, un día más en la oficina, duela a quien le duela, hoy revienta la noche, revienta a presión radio también en la noche, te lo repito, un día más, un día más ahí, en la oficina Está agitado Ey, ey, oye, este Mauri, puta Me dice, me has cortado una comida Mauri está la Pero Mauri, puta, está Puta, Mauri, está en pelo sexo, güey A mí me dio la sensación Mira, 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 mira lo que dice ahí Estaba, ya, mira A mí me da la sensación Perdón, ah A mí me da la sensación que Mauri está así Un día más en Un día más en Me da la sensación, no sé ¿Por qué está agitado? Se excita con la audiencia Se excita con la audiencia, Mauri Ese Mauri con chico No, 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 no Gracias.